En Villavicencio fueron instalados 16 volardos luminosos en zona céntrica de la ciudad, esto con el fin de mejorar la movilidad de los transeúntes. Los detalles en el siguiente informe. Estos semáforos luminosos fueron instalados en zona céntrica de Villavicencio. En total, fueron 16 volardos en una sola intersección, dos por esquina, que indican cuándo un peatón puede o no cruzar la calle. Hemos realizado un plan piloto donde se instalaron 16 volardos luminosos para garantizar unos pasos peatonales, específicamente en la calle 38, con carrera 32, en la esquina del Banco de la República. Esto va a permitir generar, digamos, que unos procesos de sensibilización, invitar a todos los ciudadanos a cuidar la infraestructura. Muchos peatones se sorprendieron con este sistema semafórico que jamás habían visto en Villavicencio, una apuesta para el desarrollo de la ciudad. Me parece muy bueno, porque hay personas, por ejemplo, que no ven o que no escuchan o algo, no están pendientes y la luz les indica que pueden pasar. Estos volardos luminosos también tienen una ayuda auditiva para las personas con discapacidad visual. Es un sistema sonoro que les indica que pueden pasar o que deben esperar. Con la apuesta en funcionamiento también se busca construir espacios seguros para los peatones y generar cultura ciudadana en los transeúntes, que aún no respetan las señales para transitar en vía pública. Genial, genial. Es un ejercicio de sensibilización muy estratégico en este punto. Mira ese chico atravesándose el semáforo en pura carrera. Es importante continuar ese ejercicio de sensibilización en la ciudad. Me parece estupendo y bueno, vamos a ver si al menos haciendo caritas la gente aprende. Es muy bueno porque, mire, pero la gente ahí no está respetando eso. O sea, no esperan y por eso pasan los accidentes. Se espera que este proyecto piloto pueda implementarse en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, haciéndola más desarrollada en temas de movilidad e inclusión para personas con discapacidad. Inicialmente estos volardos luminosos fueron instalados por una empresa privada que espera que sea un plan piloto para esta y otras ciudades del país. Es la información por ahora desde la capital del Meta, Santiago Molina, Enlace 13.